La producción La producción de hortalizas en Costa Rica tradicionalmente se ha desarrollado en el Valle Central, a más de mil metros sobre el nivel del mar. Pero gracias a un proceso de investigación que viene desarrollando el INTA en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez en la provincia de Guanacaste, es que se ha logrado adaptar un gran número de especies hortícolas a las condiciones cálidas de esta zona. Gracias al proyecto Innovaciones para la Horticultura en Ambientes Protegidos en Zonas Cálidas, financiado por Fontagro, en el cual participa el INTA de Costa Rica, Agrosavia de Colombia, IBIAP de Panamá e INIAF de República Dominicana, ha permitido la construcción de un parque tecnológico donde se están llevando a cabo una serie de evaluaciones de diferentes estructuras de ambientes protegidos que buscan mejorar no solamente los rendimientos productivos, sino también la calidad de las hortalizas. Dentro de estas evaluaciones se encuentra la comparación del clima que se genera en el interior de las estructuras, el cual se compara con ambiente externo, la evaluación del rendimiento productivo de chile dulce tipo BEL, la determinación de la calidad del producto, el índice de área foliar, la eficiencia en el uso del agua para riego y la determinación de la relación beneficio-costo de cada sistema productivo. En esta nueva etapa de investigación se ha logrado verificar que la producción de chile dulce tipo BEL se desarrolla mejor tanto en la época seca como en la época lluviosa en sistemas de ambiente protegido, logrando aumentar el rendimiento comercial hasta tres veces comparado con las producciones a campo abierto, con una calidad que cumple las exigencias para exportar a los mayores socios comerciales de Costa Rica. Las casas de mayas e invernadelos, no solamente tienen como propósito reducir la incidencia de plagas en los cultivos, sino también mediante el uso de sistemas de sombreo en la época seca. Disminuye los saltos de temperatura en el interior de la estructura y en la época lluviosa reducen el impacto de la lluvia, siendo una alternativa de adaptación al cambio climático. Dentro de las estructuras de ambiente protegido, la casa de mayas tiene la ventaja de ser de menor costo comparado con los invernaderos. Además, tiene también a su favor que los propios productores lo pueden construir, lo que hace que estos sistemas sean más rentables y competitivos. La tecnología que se viene desarrollando en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez ya se está poniendo a disposición de los productores de las zonas costeras de Costa Rica, como es el caso del proyecto de producción de hortalizas en Casa de Maya, que se está iniciando en la provincia de Punta Arenas, ubicada en el Pacífico Central y el cual beneficia a mujeres de esta comunidad. Esta casa de maya tiene un perímetro efectivo de 2.500 metros cuadrados y fue construida por un grupo de mujeres de la comunidad de Bellavista de Punta Arenas que se dedicaban a pelar camarón, con el apoyo de un grupo de marineros y la asesoría técnica del INTA y el MAC, donde se están sembrando más de 10 cultivos hortícolas, demostrando que esta tecnología la pueden adoptar nuestros productores a sus sistemas productivos. Estamos en la zona de Barranca Punta Arenas, un clima cálido, en un proyecto que se llama Huertas de Hortalizas de Bellavista, donde participan mujeres peladoras de camarón y hombres que son operarios de barcos y capitanes de barcos, en el cual se han quedado desempleados por, como ya todos saben, la prohibición de pesca de arrastro. Acá es de suma importancia la labor que darse el INTA, en la parte de investigación, con la parte de extensión al cura del MAC, como apoyo a pequeños y medianos productores, la idea de que ellos aprendan a sembrar, a cultivar hortalizas que no hay en la zona, para no depender de la zona alta y tratar de tener alimento aquí como seguridad alimentaria y tener unos ingresos y trabajo para esta gente que se ha dicho tan golpeada a la hora de que se les cerró la pesca de arrastro. Tenemos produciendo aquí repollo, lechuga, chile, culantro, también hay un poco de pachoy y cosas de esas que son casi nuevos para la zona y estamos intentando tratar de producir y vender de calidad y de forma inocua para el consumo de la población de Punta Arenas. Gracias por ver el video. El proyecto ya está generando resultados importantes que están permitiendo mejorar los procesos de producción en las fincas de los productores, pero esperamos en el futuro cercano seguir perfeccionando las técnicas de producción para así llevarle a nuestros horticultores alternativas que mitiguen los efectos del cambio climático. Gracias por ver el video. Este proyecto demuestra que uniéndose los países como el caso de Costa Rica, Colombia, Panamá y República Dominicana y con el apoyo financiero de organizaciones como Fontagro, se pueden desarrollar innovaciones que vengan a mejorar la calidad de vida de nuestros productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!